de regreso con mi casa es tu casa y como se los dije en el corte anterior tenemos una invitada muy especial a propósito que este fin de semana celebramos el día de las madres y este año tuvo una segunda bendición que es madre por segunda vez Andreina Espino me encanta siempre conversar contigo porque te lo he dicho eres una mujer que admiramos respetamos muchísimo porque eres muy trabajadora y una excelente madre y ahora con una nueva bendición victoria qué belleza que gracias por la invitación yo feliz de estar aquí con ustedes así es disfrutando el ser madre por segunda vez ahora de una niñita así que bueno toda una experiencia de lazos y todo rosado andre pero cómo haces estás hermosísima bellísima estás mira te tocó tener a tu bebé en cuarentena una manera que nos cambió la vida que de hecho conocí a tu bebé a través también de tu hermana que fue con sus hijos y vio a victoria a través de la ventana nos cambió la vida a todos totalmente totalmente de verdad bueno gracias imagínate estoy como todo el natural uñas al natural con esta estadía casera pero feliz disfrutando cada minuto si fue un poquito difícil aparte de la familia porque imagínate o sea si les va a entrar a uno tiene que dejar entrar a todos y yo tengo una familia súper grande la recomendación de los médicos fue no recibir visitas por ahora por todo esto solamente tengo mi mamá que se quedó conmigo todo este tiempo en cuarentena y bueno estamos tratando de evitar de seguir todas las las recomendaciones y bueno apenas ya nos digan no hay problema pueden dejar entrar gente pueden empezar a tener una vida más sociable pues nos morimos por hacerlo porque todos quieren cargar a victoria y disfrutarla y olerla y verla y todo entonces bueno andres fue complicado terminar el embarazo en cuarentena me imagino que como madre te llenaste de muchos miedos no si todos tenemos miedos ante tanta incertidumbre mira si al principio al final del embarazo estaba súper ansiosa porque no sabía cómo iba a ser el proceso en sobre todo en el hospital saber que vas a ir a un hospital entonces el miedo de contagiarte pero luego me quedé más tranquila porque me di cuenta que tenían un área totalmente restringida para la parte de maternidad llevaban todo el mundo máscaras todo el mundo súper esté con bajo las recomendaciones y de verdad que fue súper bien fue perfecto no no puede esté ningún percance y bueno nada y ahí seguimos lo que estamos es desesperados por llevar la vida normal abrazar a la gente ver a la familia ver a los amigos pero gracias a dios hemos estado bien con la bebé con todo esto andre como ha sido el proceso de tu hijo con victoria con los celos o la aceptación de la nueva bebé en casa lo bueno es que él es niño y victoria es una hermosa bebé bueno mira él me había pedido tener una hermanita sobre todo hermanita no sé por qué pero para él ha sido un sueño hecho realidad está feliz o sea muere por su hermana todos los días se levanta y va directo a cargarla está colabora en todo yo creo que luego el beneficio de que se lleven tanto tiempo es que como es grande cuánto tiempo se llevan se llevan 12 años mi hijo tiene 12 años es grande entonces no tiene celos de nada más bien la ve como su bebé la disfruta y está sumamente feliz de verdad que ha sido espectacular por tener tanto tiempo entre su primer bebé y victoria es casi que por primera vez pero mamá vamos a primeriza totalmente claro ya una vez que tienes uno sabes lo que te viene no sobre todo en estos primeros días estas primeras semanas que cuando uno es primeriza tienes muchos miedos eres como más sientes que la vida te cambió drásticamente pero ya después de que tienes una llamas nunca duermes igual ya las preocupaciones nunca sale de esa así que en esa parte es más fácil ahora los trasnochos bueno son rudos pero yo no sé yo puedo dormir dos horas y al día siguiente me levanto con energía otra vez a seguirla atendiendo porque es como que la naturaleza te da esa energía de cuando tienes un bebé que sabes que tienes que cuidarlo pero en líneas generales no más bien mi hijo me ha ayudado muchísimo está feliz cero cero y cómo vas con el proceso de la lactancia y esa es otra cosa que también es difícil lo estoy haciendo tal cual o sea es un sacrificio pero yo lo logré hacer con mi hijo seis meses y bueno esa es la meta que tengo ahorita con la bebé también y estamos ahí cada dos horas cada tres horas me asisto mucho con el extractor de leche y bueno eso es lo que me ayuda a tener un poquito más de libertad pero haciendo todo lo que hay que hacer para que esa niña esté fuerte y saludable andre además que tú siempre te estás reinventando eres conocedora del tema del marketing de las redes sociales y ahora estás inmersa no solo mamá nuevamente sino de tu podcast cuéntanos un poco de este proyecto hablando digital a quién te diriges a qué comunidad te diriges y qué temas tratas en tu podcast bueno te cuento que yo arranqué con mi podcast a principios del año pasado justamente porque es una tendencia muy fuerte que empezó en el mercado americano en mi área en español no había nadie que estuviera hablando sobre todo lo que era redes sociales mercado digital etcétera entonces bueno decidí sacarlo ha sido todo un éxito tengo gente que lo escucha de todas partes del mundo me escriben de verdad que eso me da muchísimo ánimo porque a veces uno graba las cosas y no sabes realmente a quién le estás llegando y sin embargo mucha gente me ha contactado eso va dirigido a todas las personas mira pueden ser dueños de negocios pueden ser estudiantes de marketing yo pienso que cualquier persona que de alguna manera quiere promocionar su negocio o los servicios que o lo que tiene que ofrecer a nivel profesional le interesa escuchar ese porque trato de explicarlo lo más sencillo posible para que lo entienda desde el más novato hasta el más experto y trato también de compartir noticias y tendencias nuevas que estén saliendo no entonces bueno seguimos con eso trato de hacer uno a la semana ahorita estoy en pausa por la cuestión claro pero ya prontico prontico retomo y sigo adelante porque me encanta me fascina hacerlo y además que es tu carrera y es a lo que te dedicas al marketing digital por eso quería preguntarte desde tu especialidad a la experiencia a todos los seguidores a toda la audiencia cómo reinventarse en esta época de cuarentena sobre todo también por el tema de los pequeños emprendedores y las grandes marcas mira este ayer justo creo que fue ayer que estaba hablando con George Harris precisamente de eso este la gente está utilizando las redes sociales más que nunca están haciendo transmisiones en vivo más que nunca tengo clientes en mi agencia que por miedo a lo que estaba pasando decidieron parar toda estrategia de marketing lo cual es un error hay otros que continuaron yo pienso que para los dueños de negocio este es el momento de reforzar aún más la parte de marketing porque si vemos las empresas grandes si ves en la televisión marcas súper grandes ya tienen comerciales dirigidos a todo esto que estamos viviendo para sobre todo conectar con la parte emocional de la gente y decirle mira no están solos aquí estamos con ustedes entonces cuál es mi recomendación eso no parar tu estrategia de marketing ok para las personas que antes no tenían por ejemplo la página habilitada para hacer compras online que lo haga porque precisamente eso es lo que más está haciendo la gente ahorita que aprovechen para conectar con su audiencia no solamente para hacer tutoriales no solamente para venderles sino también para ganarse la confianza a través de la parte emocional para de alguna manera llenar ese vacío esa ansiedad que tiene la gente a través del contenido que vayan creando ok pero no parar no parar con la estrategia de marketing es el momento ahorita más que todo porque es cuando más conectados estamos como una marca puede superar esta crisis continuando su estrategia rehaciendo lo que son de repente ya tenías una estrategia plantada planteada para esta época y hay que cambiarla porque la situación cambió a nivel mundial entonces qué es lo que están haciendo las grandes marcas creando campañas en donde refuerzan que están ahí para ellos o sea que mira no importa lo que esté pasando alrededor sabemos que es difícil pero estamos aquí para que confíes en nosotros y sigas este haciendo negocios con nosotros o utilizando nuestro servicio depende del negocio o sea como que restablecer la estrategia basada en lo que estamos en la realidad que estamos viviendo porque es mentira o sea no puedes ignorar y seguir vendiendo como si nada no tienes que mencionar lo que está pasando y dejarles saber a tu audiencia que te importa y que precisamente quieres apoyarlos en esta situación tan difícil André ahora sí ya para finalizar esta maravillosa entrevista tu mensaje a todas las mamas en este día de las madres Ay que disfruten sobre todo las que tienen bebés chiquiticos como yo que disfrutemos cada minuto cada instante porque crecen muy muy rápido este y darle gracias a Dios que tenemos salud que dentro de toda esta situación estamos con la familia Y aparte también pues darle el tiempo de calidad a la familia aprovechar este tiempo para compartir y para querernos y para disfrutar que ya luego vuelve a la normalidad todo y vamos a estar todos corriendo de nuevo Y tu mensaje a la comunidad venezolana A la comunidad venezolana también lo mismo que los quiero mucho que les mando muchos besos y que todos vamos a salir adelante de todas estas situaciones difíciles que se nos están presentando Espero que hagamos una pausa el día de las madres para disfrutar con nuestras mamás, con nuestros hijos y con toda nuestra familia Aunque sean abrazos digitales Así es André, ¿tus redes sociales y todas tus plataformas? Mira, me pueden conseguir en Instagram, arroba Andreina Espino, en YouTube, tengo mi canal de YouTube muy importante con cápsulas informativas de redes sociales y marketing digital Es Andreina Espino TV y mi podcast que lo pueden escuchar a través de Spotify o podcast de Apple Se llama Hablando Digital o me buscan por Andreina Espino Andreina, muchísimas gracias por darnos de tu tiempo que es tan valioso en estos momentos que tienes a Victoria tan chiquitita Feliz Día de las Madres Feliz Día de las Madres para ti también, te mando un beso Besos, gracias a Andre y esto es Mi Casa, es tu casa Feliz Día de las Madres para ti también, te mando un beso Feliz Día de las Madres para ti también, te mando un beso